Un varón de 63 años ha perdido la vida en su finca en Muro, en Palma de Mallorca. El suceso ocurrió porque uno de los neumáticos del remolque que estaba reparando explotó. Hasta el lugar de los hechos acudió el SAMUR 061 que solo pudo certificar su muerte. Además del SAMUR también acudió una unidad de intervención rápida que no pudieron hacer nada por salvar la vida de este varón. El SAMUR informó a los medios, a los fotos oficiales, que el suceso habría ocurrido en torno a las 7 de la tarde.